Lleva razón, es una cancha donde, bueno, al final de la temporada, cuando sumen los treinta y tantos partidos que van a jugar en casa, o cerca de cuarenta, pues habrán perdido pocos, habrán perdido pocos a final de año. Y ya han perdido uno, con Unicaja, ¿no? Con lo cual, bueno, las opciones nuestras pasan por hacer un gran partido, por estar muy sólidos y porque ellos pues acusen ese parece que momento un poquito duro que están pasando. Obviamente es un equipo de un potencial extraordinario y que, bueno, pues después de perder seguro que van a querer sacarse esa espina. Ayer perdieron en campo de Fenerbahce, que es candidato a ganar la Euroliga y nosotros pues tenemos que hacer muchísimas cosas bien para tener opciones allí y es lo que vamos a intentar. Bueno, ellos tienen un físico que, bueno, pues para competir en el primer nivel de Euroliga han hecho una plantilla muy larga y muy amplia con gente muy grande. La polivalencia que tiene Senghelia jugando de cara y jugando de espalda Salaro es otro dato importante y sus exteriores pues tienen puntos en las manos, ¿no? Yo creo que contra equipos como Baskonia, el ser capaces de que no te hagan canastas fáciles, de que no te corran contra ataques, de que no te cojan rebotes ofensivos, si consigues que todas esas canastas fáciles no estén, pues bueno, pues luego el talento individual muchas veces puede decidir. Y ahí pues tendremos nuestra defensa contra ellos, tendremos pues nuestra posibilidad de estar intensos, de que la táctica pueda decidir algo, pero lo primero es que esas canastas fáciles que en todos los partidos hay, pues que hayan las menos posibles, ¿no? Bueno, la derrota se analiza a corto plazo, se ven los errores y se trabaja para mejorarlos. No nos detenemos demasiado en estar lamiéndonos las heridas, digamos, ¿no? Vamos a estar ahí tratando de ser positivos, de ver todo lo bueno que hicimos en ese partido, que fue mucho, nuestro nivel defensivo estuvo mucho mejor y al final, pues bueno, pues si el tiro último no hubiera entrado, pues estaríamos diciendo que hicimos un trabajo sensacional. Es igual, es igual de sensacional o no, con la cruda realidad de que se gana o se pierde en un último balón que no debíamos de haber llegado, ¿no? Al final se analizan muchas cosas, el parón, lo que hicimos en defensa, lo que hicimos en ataque y se dio así, pero el equipo está mentalmente bien, obviamente afectado por la derrota, pero optimista y positivo en el buen trabajo de la semana y en que hay que hacer muchas cosas bien para ganar en vitoria y en ese estado nuestra mentalidad está todo metida ahí, ¿no? En esa idea. Si lleváramos tres partidos o cuatro haciendo 30%, pues sería preocupante, ¿no? Lo considero anecdótico y jugadores que andan por el 70% y mucho, 80% como Conger, que no estén acertados en ese día puntual y que también tiramos pocos, pues bueno, consideramos que fue anecdótico y que no debemos preocuparnos, esperemos que sea así. Se trabaja en todo, se trabaja en los errores y en los aciertos para continuarlo y lo que se está haciendo menos bien o lo que hay más para mejorar, para mejorarlo. Obviamente, nos gustaría terminar mejor los partidos y en eso estamos, ¿no? Creo que forma parte de las muchas cosas que aún tiene el equipo por mejorar e insistimos en ello cada semana. Sí, está entrenando con normalidad y en principio estamos todos sin problemas. La verdad que contento de volver a Basconia, de volver a Albuesarena, donde, bueno, pues tuvimos una temporada exitosa y sobre todo contento porque voy a ver muchas caras con las que compartí tiempo y siempre es agradable encontrarte con gente que has compartido y que has trabajado bien, con lo cual, contento.